Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo has visto tu hija? Muy bien, ¿no? Y María, maravillosa. Un espectáculo muy bonito, ¿verdad? La verdad que muy bonito, ¿no? Muy bonito. Bueno, que no te he escuchado que estás tranquila, ¿no? Por lo que puedes salir en el documental, por lo que hay en esas cajas. ¿Tú crees que no se va a dañar, no, la imagen de tu cuñada? Para nada. ¿Has podido hablar con Rocío Carrasco? ¿Habéis contactado con ella? ¿Perdón? Que Ortega ha dicho que él se llevó lo suyo, que no sabe lo que puede haber ahí. Pues 40 años, 50 años de vida, ¿no? ¿Tú sabes lo que hay, algo? Hombre, yo he vivido ahí y conozco mucho, pero no conozco todos los entresijos que hay. Estuvieron ahí, ¿no? Haciendo esas maletas. Bueno, ahí estuvieron.